¿Cómo te llamás? Felipe Feli, contame qué tenés en la mano, que está re lindo Ah, a ver, ¿lo hiciste vos? No ¿Eso que es alguno de los compañeritos? Sí ¿El grado o de otro grado? De otro grado ¿Y qué es? A ver, porque ve un perrito, otro perrito y que van a buscar comida, ¿cómo es? No sé ¿Es un juego? Creo que sí Está bueno, claro, no tienen que venir a comer acá, ¿cómo hacen? No sé Mirá vos, a ver, ¿qué más? ¿Y esto qué es? A ver, ¿me lo mostrás? Contame Un come fideo A ver, dale vuelta Ah, ¿y cómo es cuando se lo come? ¿Vos me lo mostrás? Claro Y acá lo vas enrollando A ver, ¿cómo come? Ahí lo vamos a hacer Entonces, mirá, ahí se comió todo Y si tiro para atrás, por ejemplo, tiramos la lana para atrás ¿Qué sucede? Hay más fideos ¿Y vuelve a comer? ¿Qué vuelve a comer? Fideo Está re bueno ¿Y este quién lo hizo? ¿No sabés? Yo No, ¿vos lo hiciste? ¡Qué bueno! ¿Y el dibujito te lo pintaste vos? Sí ¿Mucho tardaste o poquito? Poquito Bien O sea, yo si lo quiero hacer, ¿qué tengo que hacer en mi casa? Tenés que ponerle un cartón así Le ponés todo esto y le ponés lana Y lo vas enrollando así y con el tupito va comiendo Muchas gracias, porque yo al no saber, ahora que vos me contaste, gracias a vos yo sé Se llama come fideo Sí Y a ver acá, ¿qué tenemos? ¡Qué lindo! Tenemos un pasto que... Creció Creció y... ¿Es como una cuerta? No Ah ¿Qué es? ¿Como el campo? Eh... sí Ay, mirá ¿Y va creciendo y hay que regarlo? ¿Esta es la casita? Sí Y tenemos que regarlo como... ¿Para qué crees? Sí Un día llegamos y otro día no y el otro sí ¿Y va creciendo? Sí Un libro que hicimos en tecnología Bien Dicen mis cuentos Debería haber muchos cuentos Sí Bueno, y entonces acá hicimos muchos cuentos ¿Cuáles, por ejemplo? El de los chanchitos, caperucita, pinocho, por eso Se tratan de caperucita, de pinocho y de los tres cerditos Ah, mirá que bueno, claro Cuando uno lo ve cerrado no se imagina que está esto adentro Está buenísimo ¿Y quién lo hizo? Este lo hizo una amiga que se llama Ama Está buenísimo ¿Y vos hiciste el tuyo también? Sí ¿El mismo cuento o otros cuentos? El mismo Bien ¿Y los pegaste? ¿Qué hiciste? ¿Te ayudó mamá, papá? Nos ayudó la ceño La ceño Bien Es difícil hacerlo si yo lo quiero hacer en mi casa ¿Qué tengo que hacer? Tenés que... ¿Qué paso sigo? ¿Encuentro los cuentos? Tenés que agarrar una hoja Pintarla Me encantó este color a mí Me encantó este color a mí Las casitas Y vos podés decorarte un río Y después en una hoja Pintada de blanco, negro Y esto también es difícil Porque hay que hacerlo, pelegarlo Sí Y después lo tenés que doblar así Y lo pegás ahí en la hoja Y lo puedo llevar a un amigo a la casa Y le cuento el cuento Y además se lo muestro Sí Bueno, lo voy a hacer ¿Me lo prestás? Sí Bueno, muchas gracias Me lo llevo Adiós